qué tal amigos en este vídeo vamos a ver rápidamente fechas importantes de este mes de julio que hay que tener presentes en nuestra mente en nuestro trading si es que está haciendo futuros o si es que está haciendo spot ya que normalmente cuando hay este tipo de publicaciones este tipo de juntas o de información que sale a la luz se ponen los los mercados muy volátiles la primera es el 6 de julio prácticamente el día de mañana tenemos dos notificaciones uno el job openings o sea los trabajos que están abiertos que se espera obviamente que vayan creciendo si no se da bien el dato es bajista también el 6 mismo 6 de julio salen las fed minutes estas pueden ser no tan no tan catalistas como este cuando tenemos la junta de la fed normalmente que esa va a ser más adelante pero pues también es algo a tener en cuenta el 8 de julio tenemos los datos de desempleo que también podrían ser un catalista que desestabilice los mercados el 13 de julio tenemos los datos de inflación el cpi data de el mes de junio de eeuu que por lo general o el mes pasado fue algo que hizo una caída bastante drástica en los mercados y el 27 de julio tenemos la junta de la fed en donde se anuncian cómo se está viendo la economía este y cómo se está esperando o se da el dato de el dato de los tasas de interés cómo queda el aumento si va a quedar en puntos 50 puntos 75 o más o menos y también pues cómo se estima la economía de eeuu así que ya lo saben juntas o fechas que hay que apuntar en nuestro calendario para este procurar mejor no operar en esas fechas o bien estar muy al pendiente para saber si nos estamos muchos holandos